El Tocador de María ha inaugurado esta semana su nuevo establecimiento, una peluquería totalmente renovada ubicada en la calle Ciudad Deportiva 7 de Alcañiz. Con un estilo juvenil y moderno, el Tocador de María se renueva y además de mantener los servicios a domicilio, los clientes también van a poder acceder a sus servicios en esta nueva ubicación. Además, desde hoy y hasta el próximo 12 de mayo, 10% de descuento en todos los tratamientos. Sí, mucho sudor y muchas lágrimas, pero estoy muy contenta y la gente ha tenido muy buena aceptación, así que súper feliz. Qué preciosa. Es otro cambio. A ver, hemos hecho una renovación de peluquería muy importante. Yo creo que la gente mayor nos sentimos hasta a gusto estando aquí, la verdad se ha dicho. Ya teníamos muchas ganas porque María siempre nos visitaba en nuestra casa y es un placer tenerla allí, pero no sé, ver una nueva peluquería en Alcañiz también es muy motivante. Además, como la habéis visto, es preciosa. Ha venido muchísima gente a la inauguración y nada, muy encantada de que la haya montado. Preciosa. Me ha gustado muchísimo, con muchos detalles, preciosa. Yo, por ejemplo, pues le pongo un 10 a esta peluquería. Espero que todo vaya bien y porque los principios son muy buenos. Además, tenía mucha ilusión en verdad y ella tenía mucho más. De momento, ahora mismo haré los lunes y los sábados a domicilio y a partir de las siete de la tarde todos los días también a domicilio. Y de momento, luego en función de lo que me vayan demandando, pues cambiaré horarios o me adaptaré un poquito a lo que me diga el cliente.